Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con la destrucción total del Barcelona por parte de la incompetente anterior directiva, ya Laporta está construyendo poco a poco de nuevo al Barça. Fichajes galácticos como el de Robert Lewandowski y jóvenes joyas como Araujo, Gaby y Pedri van a ser la base del presente y el futuro del club. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente francesa muy importante y muy cercana al PSG acaba de confirmar que el Barça ya ha hecho su mejor fichaje de enero y del año. Y es nada más y nada menos que el anuncio que se hará oficial en los próximos días de la renovación del jugador que está más en forma del equipo. Ousmane Dembélé, el crack galo que tiene contrato hasta el 2024 con una cláusula de tan solo 50 millones de euros, acaba de rechazar un jeque en blanco del jeque del Paris Saint-Germain. Era el jugador más deseado del jeque para sustituir a Neymar que abandonará el club de la capital francesa el próximo verano. La misma fuente asegura que Ousmane Dembélé renovará por el Barcelona hasta el año 2026 rebajando su ficha y con una cláusula de 500 millones de euros, dando así un palo histórico al jeque del PSG. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.